Es un motor para un actor en este caso, me imagino que igual que para un guionista o para un director un premio de este calibre, ¿no? En un festival que tiene 43 años, o sea que tiene más años que nosotros, ¿no? Que es muy bonito el reconocimiento, que llega en un momento en el que la carrera afortunadamente está pasando por un camino de rosas en el que todas las rosas huelen bien, ¿no? Que nunca siempre es así. El caso es que nos está quedando bien la película. Nos está quedando extraordinaria, ¿por qué? Porque tenemos un equipo extraordinario, porque contamos con unos técnicos extraordinarios. Y mientras nosotros, los productores, aquí, sufriendo. Ya por el 97, 98 creo que empieza nuestra carrera y empieza en compañías de teatro independiente, en mucha carretera, en cargas y descargas, en espectáculos con cientos de kilos de peso que propiamente descargábamos unos y otros después de conducir durante cientos y cientos de kilómetros. Eso te lleva a entender un poco lo que es la dificultad, ¿no? De dedicarse a ser actor, de tener también la voluntad y la valentía de montar una compañía, como fue en nuestro caso, ¿no? Por separado, La Polenta con Alfonso, ¿no? Y Baruma Teatro conmigo, ¿no? Tenemos un coche que nos lleva al aeropuerto. Un Porsche Cayane. Y un jet privado con gasolina suficiente para llegar a Australia. ¿Qué dice de Australia? Aquí yo nosotros vamos a hablar. Sigue, estamos bonados. Yo no de datos, mongolos, nos rebeles. Es la mejor manera de poder hacer reflexionar al espectador. A mí me lo parece. O sea, es un privilegio que estar adscritos a ese movimiento, ¿no? O que hayan definido lo que hacemos, o el camino que emprendimos Alberto y yo hace diez años como costumbrismo radical. Me parece maravilloso. Compadre Tantera, ¿no? Que por fin se va a hacer la película de nuestra vida. ¿Qué me está contando Rafi? ¿Eso es cierto? Ah, la película de los compadres. Oye, oye, eso tiene un nombre. Eso se llama Biopin. Biopin. Además que, no, espérate. Y lo mejor no es eso. Lo mejor es que la va a distribuir Warner Brothers. Claro, es un mercado tremendo que está deseando vernos. ¿Cuál es el tema? Que necesitan venderse las cosas. Es un mercado que tienen sus producciones. Entonces, una producción española que llegue allí tiene que llegar de la mano de un buen agente de ventas internacionales. Ahora mismo lo tenemos. Tenemos la puerta abierta. Y esperamos que la película se estrene aquí en España. Y, por supuesto, nos iremos para allá a presentar la película, a que la gente la vea. Y yo creo que van a disfrutar mucho porque hay muchas cosas en común.